Un cordial y cariñoso saludo. Hoy es 15 de mayo, hoy es día del maestro en nuestro país y usted y yo estamos en deuda con nuestros maestros. Insisto en eso, usted y yo estamos en deuda con nuestros maestros. Le voy a dar tres razones por las que creo que estamos en deuda con nuestros maestros. Primera razón, no hemos reconocido ni valorado lo que ellos han hecho por nosotros. Puede que nosotros digamos que sí es muy importante la labor de un maestro, pero no lo suficiente como para reconocer el papel fundamental que ellos jugaron en nuestra formación humana, en nuestra formación axiológica, en todo lo que tiene que ver con nosotros. El 99% de la población ha pasado por manos de un maestro. Y a veces nosotros nos olvidamos de lo que los maestros han hecho por usted y por mí. Por eso digo, y es mi primera razón, estamos en deuda con ellos. Segunda razón, estamos en deudas con los maestros porque le hemos cargado responsabilidades que no son propias de la vida docente. Muchos papás equivocadamente quieren que sean los profesores quienes jueguen el rol de padres de familia. Y en eso, esos papás están equivocados. Un profesor no es el papá ni la mamá del estudiante. Él tiene un rol totalmente diferente. Pero hay papás que por no cumplir bien con su labor de padre, trasladan a los educadores todo lo que ellos deberían hacer en casa. Algo que no se puede negociar es la educación y la formación de los hijos. Y eso es una responsabilidad estrictamente de los padres de familia. No es competencia de los maestros. Un maestro no es para que eduque a su hijo en lo que usted, papá, lo debe educar. Por eso digo que estamos en deuda con nuestros maestros. Y la tercera razón es la siguiente. Da tristeza que nuestros maestros se tengan que pronunciar muchas veces a través de marchas, a través de paros, a través de esas vías que uno no quisiera estar en ellas, mendigando un salario justo, mendigando que se les reconozca los derechos a la salud, por ejemplo. En ese sentido, estamos en deuda con nuestros maestros. Hay otros países donde el maestro juega un papel fundamental en la construcción del tejido social. Y se les reconoce ese papel y se les valora. Y por eso el maestro es alguien muy importante. En nuestro contexto, el maestro no es alguien tan importante. Porque nosotros no hemos valorado bien el papel que ellos juegan en la vida y en la formación de cada uno de nosotros. Algunos de ustedes dirán, claro, el Padre está protegiendo a los maestros. No, no los estoy protegiendo. Porque es que no se trata de proteger a los maestros. Se trata es de reconocer el papel tan importante que ellos juegan en la construcción de una nación y de un país. Yo no puedo desconocer que haya algunos maestros que no hacen bien lo que les corresponde hacer. Eso no lo podemos desconocer ni usted ni yo. Pero por esos pocos maestros que no hacen bien las cosas, yo no puedo decir que todo el magisterio de este país es perezoso, es negligente, no sabe pedagogía, no acompaña bien los procesos de los estudiantes. No. Esos son algunas manzanas, pero no son todas las manzanas. Vaya usted a los colegios y escuche a los muchachos. A mí me llama mucho la atención que a veces los mismos estudiantes reconozcan en el profesor o en la profesora la figura paterna o materna que no tienen en su casa. Esto nos tiene que poner a pensar en dos cosas. Primero, que el maestro está haciendo muy bien su trabajo, a tal punto que es capaz de permitirle a ese chico o a esa chica que vea en él o en ella una figura paterna o materna. Y también nos está diciendo que hay algunos papás que no están haciendo bien las cosas. Y por eso su hijo no lo reconoce, no lo identifica. Por eso su hijo, en el profesor o en la profesora, ve la figura paterna. Yo no quería dejar pasar este día, 15 de mayo, Día del Maestro, sin darle un saludo especial a todos los maestros de mi país y a los maestros del mundo. Yo tengo claro algo, y lo dice la Palabra de Dios. Todo aquel que enseña a otros brillará, su luz brillará y brillará siempre. Miren maestros, cuando usted hace bien las cosas, usted nos marca positivamente para el resto de nuestras vidas. ¿Cómo no recordar a la profesora Ercilia y a la profesora Lola de mi pueblito, allá en Taparto, Antioquia? ¿Cómo no recordar a Marta Luz? ¿Cómo no recordar a todas aquellas profesoras que nos acompañaron en el proceso? Y yo estoy seguro que usted también, y ojalá me pusieran los comentarios, Padre, yo recuerdo a mi profesor o a mi profesora tal, en homenaje a ellos, por todo lo bueno que hicieron en nosotros. Démosle gracias al Señor por los maestros de mi país, por todos los maestros que luchan, que trabajan, que dan más de lo que deberían dar, y que acompañan a sus hijos en su formación humana y académica. Y no puedo desconocer el papel tan importante que juegan también los maestros en la formación cristiana de los estudiantes. Queridos maestros, mi saludo de corazón, felicitaciones en su día, y bendito sea Dios por la labor que cada uno de ustedes hace. Yo soy el Padre Diego, y creo en el amor que ayuda. ¡Feliz Día del Maestro!